Mario Morales Yo vengo es porque quiero estrenar esta canción sentimental y quiero que la oigas Yo vengo es porque quiero estrenar esta canción sentimental y quiero que la oigas Levántate y mírame en él y no te sorprendas si tomando estoy Levántate y mírame en él y no te sorprendas si tomando estoy Vengo con unos tragos de licor porque yo en esta ocasión vine a cantar mis penas Vengo con unos tragos de licor porque yo en esta ocasión vine a cantar mis penas Música Música Brindame tus mejillas tiernas yo quiero que tengas amor para mí Brindame tu sonrisa ven ya que parece perla siempre al sonreír Brindame por lo que más quieras todo lo que niegas yo quiero a tu amor Yo entiendo a las mujeres como son que se valen de ocasión por quien sufre por ellas Yo entiendo a las mujeres como son que se valen de ocasión por quien sufre por ellas Levántate y mírame en él y no te sorprendas si tomando estoy Levántate y mírame en él y no te sorprendas si tomando estoy Vengo con unos tragos de licor porque yo en esta ocasión vine a cantar mis penas Vengo con unos tragos de licor porque yo en esta ocasión vine a cantar mis penas Levántate y mírame en él y no te sorprendas si tomando estoy Levántate y mírame en él y no te sorprendas si tomando estoy Levántate y mírame en él y no te sorprendas si tomando estoy Levántate y mírame en él y no te sorprendas si tomando estoy